Música ¿Qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu peso Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu peso Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos Orda mi vida entre bombardeos Techo de menos ¿Y qué hago aquí? Sin ti No puedo Techo de menos ¡Suscríbete al canal! En el mundial celebrado en Sudáfrica a lo largo de todo el día se están celebrando diferentes programas televisivos que nos hacen recordar y rememorar el día que se cumplía así el sueño de la selección española. Comenzamos ya así con nuestro informativo comarcal diario y comenzamos hablándoles de educación. En concreto el Instituto Suérez de Figueroa de Zafra ya sacaba la calle sus técnicos superiores en educación infantil. Estuvimos con el director saliente Antonio Morato que nos hablaba de las ventajas y las cosas positivas que tiene el Suérez de Figueroa pero también de algunas necesidades que les hace falta de cara al año que viene. El Instituto Suérez de Figueroa de Zafra ya ha sacado a la calle la primera promoción del grado superior de educación infantil. Un ciclo en el que existían grandes expectativas y demandas en el mercado laboral y el centro ha hecho todo lo posible para que los alumnos tengan las mejores perspectivas laborales. Un centro que ha puesto en marcha nuevos proyectos formativos que se desarrollan en el instituto como la sección bilingüe o los intercambios escolares que han mejorado con el clima de confianza que se ha registrado entre los profesores y la comunidad educativa con los padres y madres de los alumnos. Es el compromiso con la familia, las relaciones con las familias han mejorado sustancialmente, podemos decir que son excelentes, van cambiando las personas que nos representan, los padres en el consejo escolar, los padres en la AMPA, la directiva del centro va cambiando y es algo que se va de alguna manera apuntalando. Entendemos que también es fundamental en la mejora del centro este clima de confianza mutua y colaboración que existe ahora entre los profesores y los padres que se ha ido generando en los últimos años. Por último Antonio Morato se ha referido a dos aspectos negativos, una que habían prometido unas obras de saneamiento que no han llegado con la partida presupuestaria y otra la tensión que genera la admisión de los alumnos al existir más demanda que oferta, destacando que no hay ninguna razón para que se limite la oferta de la administración porque el centro tiene plantilla suficiente junto a los recursos y a las instalaciones. Sí, uno de los aspectos negativos que tenemos en el centro, el otro es el asunto de unas obras prometidas que no nos acaban de hacer, que tenemos graves problemas de saneamiento, de fontanería, etc. en el centro y nos habían prometido unas obras, nos habían dicho que ya teníamos 400.000 euros para nosotros, pero al final cuando hemos ido a mirar el proyecto alguien se ha confundido o no lo ha puesto y estamos otra vez con ese problema. Esperemos que cuando vengan las lluvias nuevamente nos vuelvan a tener problemas y el otro aspecto negativo es la cantidad de tensión que genera la admisión de los alumnos en nuestro centro. Hay más demanda que oferta, una cosa que además a mí me ha parecido siempre injusta porque entendemos que no hay ninguna razón para limitar la oferta que la da la administración, no hay ninguna razón para limitar la oferta, el centro tiene plantilla suficiente, tiene recursos, tiene profesores, tiene instalaciones y además como somos más que en el otro centro, pues nunca hemos entendido por qué hay que poner a la mitad el número de plazas a la red y claro, como hay más demanda que oferta, pues se generan unas baremaciones, unas familias esperando entrar, que les dura hasta, bueno, todavía a mediados de julio hay familias que están esperando a ver si alguien de la administración toma la determinación de liberar plazas que existen, de hecho hay alumnos de primaria que son repetidores que ya han liberado su plaza, pero es un procedimiento bastante complicado que no acabamos de entender por qué ha sido dificultoso, esa es otra de las cosas que en el centro pues seguimos teniendo problemas, afortunadamente en los últimos años todos los alumnos que han querido entrar en el centro han entrado y esperemos que eso siga siendo así, pero con bastantes tensiones y problemas. En la última semana de julio la Asociación de Senderismo del Abuelino de Zafra partirá hacia su camino de Santiago, se cumplen así todas las rutas que se organizan desde esta asociación con el camino que transcurre por la Vía de la Plata, se dejaba para el último por ser la Vía de la Plata la que transcurre por la ciudad de Zafra. Hemos estado con el tesorero de la asociación, Carlos Soto, que nos invitaba a participar y a inscribirnos en esta actividad del Camino de Santiago que pone el punto y final a la primera temporada de la Asociación de Senderismo del Abuelino. Gallardo, un grupo de empresas con la fortaleza del acero, firmes cimientos empresariales y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura. Desde Jerez de los Caballeros les ofrece la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo, consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. La Asociación de Senderismo del Abuelino de Zafra proyecta realizar el Camino de Santiago Vía de la Plata entre los últimos días de julio y principios de agosto. Así lo ha anunciado el tesorero Carlos Soto, resaltando que se pretende desarrollar el último camino. De esta forma se ha abierto el plazo de inscripción para conocer las personas que están interesadas en desarrollar este camino, que sería el último programado desde la asociación. La inscripción se efectuará en el Centro Sociocultural García de la Huerta, en la calle Huelva o en el teléfono 924 55 41 34. El camino a desarrollar es el camino de la Vía de la Plata por la zona de Sanabria, por Orense hasta Santiago de Compostela. Una ruta que es bastante interesante y que cuenta con unos paisajes muy atractivos para que los peregrinos, además del camino, visiten las zonas turísticas y la gastronomía. Hemos ya confeccionado lo que es el Camino de Santiago para este año. Se trata de la Vía de la Plata, pero en su variante por el camino Sanabré, consta de ocho etapas. Saldremos el día 30 de julio hasta el 9 de agosto. Las etapas las hemos diseñado de forma que sean bastante asequibles para todo el grupo, en torno a unos 20 kilómetros de media aproximadamente. Habrá días que hagamos 22 y días que hagamos 17, pero más o menos van los tiros por unos 20 kilómetros de media. Como todos los años, vamos con un autobús de apoyo para que todo el mundo pueda hacerlo de forma cómoda. Esto no quita que si alguien quiere ir de peregrino auténtico, con su mochila y demás, lo pueda hacer. Pero nosotros siempre prestamos ese servicio de apoyo para que todo el mundo eche su equipaje, su colchoneta. Incluso si en algún momento alguien se encuentra mal o tiene algún problema, pues ahí está el vehículo para que se monten y nos sirva para trasladarle. Tenemos también abierto el plazo aún, porque tenemos 25 personas apuntadas y podemos llevar hasta 40. Por lo tanto, yo invito a todas aquellas personas que tengan la ilusión de realizar el Camino de Santiago, que se dirijan por la Casa de la Cultura, que les daremos información detallada del camino. Y bueno, pues encantado de llevar un grupo numeroso hasta Santiago. En la séptima edición del camino, hemos realizado con esto todos los caminos a su paso por Galicia y vamos a culminar todos estos viajes con la Vía de la Plata, que es el camino para nosotros el más emblemático, puesto que pasa por aquí, por Zafra. Tengo que decir que el precio del camino es de 265 euros para los socios, 275 para los no socios, y que además del vehículo de apoyo que mencionamos con anterioridad, también va incluida en ese precio la comida de todos los días que se camina. También dos noches de hotel en Santiago, porque una vez que se finaliza el camino, pues la gente podrá disfrutar de la ciudad de Santiago durante dos días. Todo ello va incluido, al igual que el desplazamiento en Audubú de aquí a Galicia y de Galicia aquí de regreso. La Asociación El Abolino de Zafra ha venido desarrollando desde el año 2004 cuatro caminos como el portugués, el inglés, el camino del norte, el primitivo, el francés, el camino por Muxía, y este último, el de la Vía de la Plata, que se desarrollará este año y en el que se espera una gran asistencia de peregrinos. Grupo Alfonso Gallardo Un grupo de empresas con la fortaleza del acero, firmes cimientos empresariales y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura. Desde Jerez de los Caballeros le ha ofrecido la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo Consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. Y Alejandro Díaz de la Peña se proclamaba campeón de Extremadura de la modalidad de bicicleta de montaña BTT. Lo hacía en el circuito que se habilitaba en la ermita de Belén de Zafra el pasado domingo. El campeonato se celebraba por primera vez en la ciudad desde la mano de la Federación Extremeña de Ciclismo y con la colaboración de la agrupación cicloturista de Zafra. Alejandro Díaz de la Peña ganó el campeonato de Extremadura de BTT Bicicletas de Montaña en la categoría élite celebrado en el paraje natural de la ermita de Belén con la asistencia de bastante público el pasado domingo. En este campeonato participaron unos 70 ciclistas procedentes principalmente de Extremadura y Andalucía que se repartieron en las diferentes categorías que se disputaron cadete, junior, sub-23, élite, senior, élite femenina, máster 30, máster 40 y máster 50. El campeonato se desarrolló perfectamente y sin problemas en un extraordinario circuito de unos 7 kilómetros cada vuelta que debieron efectuar los participantes en esta competición. Un circuito elegido con un enorme atractivo y en una jornada que no hizo tanta calor. Esta actividad fue organizada y patrocinada por la Federación Extremeña de Ciclismo, la agrupación cicloturista de Zafra y el propio ayuntamiento. Además colaboraron diferentes empresas de la localidad que se volcaron con el ciclismo para que se pudieran realizar interesantes pruebas. Se celebra aquí en Zafra en el circuito en la Almita de Belén el campeonato de Extremadura. Es la primera vez que se celebra aquí en Zafra y dentro de la comarca Zafra-Río Bodión. Organizado por la agrupación cicloturista de Zafra y apoyado por el excelentísimo ayuntamiento de Zafra y la Federación Extremeña de Ciclismo. Os presentamos el campeonato, un campeonato que tiene un circuito de casi 6 kilómetros en una zona impecablemente bonita como puede ser esta sierra, la Sierra Castellana. Y qué deciros, que deciros que cada categoría, tenemos categoría de élite y sub-23 que tienen que dar 5 vueltas, un circuito muy muy duro, muy duro, ya no solo por la calor sino también por el terreno, y de los cuales Master 30 y Senior darán 4 vueltas, Cadetes y Junior darán 3 vueltas y Veterano también darán 3 vueltas. Deciros que, bueno, que gracias a la colaboración de muchas empresas que están detrás de todo esto, podemos conseguir que este tipo de eventos se puedan hacer. Los campeones en las diferentes categorías fueron en Cadetes, José Bueno Fernández, del club ciclista Camino La Perdición, Junior Antonio Fernández Sánchez, del Extremadura Orbea Sub-23, José Miguel Jiménez de la Cruz, del grupo Cien Sport Élite, fue para Alejandro Díaz de la Peña, del Extremadura Orbea. La verdad que estoy bastante contento, es un título que siempre me gusta ganarlo, siempre que no tengo ningún compromiso por ahí fuera, pues me gusta venir en las mejores condiciones y concretamente en este momento estamos en la recta final de preparación para los campeonatos de España, que serán la próxima semana, y ahora que estoy aquí en mi ciudad octiva, en Zafra, pues tenía quizás un aliciente especial y una presión especial por correr en casa e intentar hacer lo mejor posible. Para mí ha sido un buen test, quizás no me he encontrado lo fino que yo creía, pero también es cierto que estamos de preparación la semana que viene, que es lo importante. He andado un poco cansado, desde salida he intentado marcar un ritmo muy exigente, obligándome, pero he notado que las piernas no estaban lo que yo quería, pero bueno, he sabido controlar bien la carrera y hacerlo como quería. En la categoría senior campeón fue Francisco Javier Muñoz Guerrero, del club ciclista ExaGeu. En la élite femenina la campeona fue Ana Casado García, del Grand 100 Sport Master 30, Daniel Muñoz Guerrero, de bicicletas kilómetro cero en Master 40. Óscar Romero, Garay Gobordi, del club ciclista Tierra de Barros. Los diferentes ciclistas acudían al Campeonato de España en las diferentes modalidades deportivas y precisamente Alejandro Díaz de la Peña manifestó que estaba bastante contento y que en la recta final de cara al Campeonato de España, que se celebrará entre el 15 y el 17 de julio en Becerril de la Sierra, en Madrid, donde espera desarrollar una buena prueba, porque llega con una buena preparación física. Telecable Extremadura Telecable Extremadura llegó la verdadera banda ancha. Le ofrecemos hasta 100 megas reales y a partir de los 50 megas hasta diciembre de 2011, el 50% de la cuota. Contrate nuestros servicios y no pague hasta octubre. Todo ello con alta e instalación gratuita. Televisión digital y a la carta. Telefonía fija y móvil con llamadas entre clientes gratis e internet a velocidades jamás conocidas y sin compromiso de permanencia. Instalación en 48 horas. Telecable Extremadura, lo mejor está por llegar. Junto a la ITV de Zafra, AutoVersa Pacto Verde. 30 años de experiencia nos avalan en la venta de vehículos de ocasión. Todas las marcas y modelos, diésel o gasolina, totalmente revisados y garantizados. Por supuesto, tenemos financiación a medida. AutoVersa Pacto Verde. El coche que estabas buscando lo encontrarás aquí. En una de las zonas más emblemáticas de Zafra, hallamos un antiguo edificio totalmente rehabilitado y convertido en un atractivo hotel. El Hotel Las Palmeras, dotado con los últimos avances para garantizar el máximo confort. Cuenta con habitaciones dobles y sencillas, con televisión, aire acondicionado, teléfono, jacuzzi, cafetería y un amplio comedor, donde podrá degustar exquisitos platos en un entorno bello y repleto de armonía. Hotel Las Palmeras, aportando calidad. Aprende inglés en Zemfor. Ven al grupo Zemfor a aprender inglés de una forma natural y divertida. Cursos prácticos a partir de tres años, de todos los niveles y para todas las edades. Infórmate en www.zenfor.es Aprende inglés en Zemfor. Ahora ya sí, como siempre, espacio para nuestra agenda cultural, social y deportiva. ¡Aprende inglés en Zemfor.es Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.